Este humano es el que tiene el cabello más hermoso de todos Creo que se baña todos los días, no que mira la mía, parece una buta Es tan puntiaguda como lo son mis orejas Puedes abrir tu boquita para darte una galletita Y me preguntaba a qué sabrá tu carita ¿Me puedo comer tu orejita? Please Me temo que no había probado algo más rico en todo el mundo Puedo comer tu orejita 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 veamos este humano no ronca 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 eh no se babea no se babea mientras duerme eso es algo muy extraño casi todos los humanos lo hacen no es sonámbulo no es sonámbulo y no tiene pesadillas no tiene pesadillas significa que se ha portado muy bien y que tiene la conciencia limpia como dicen por ahí el que nada debe nada teme además de todos los humanos que he visitado en este mes que son aproximadamente 5285 este humano es el que tiene el cabello mas hermoso de todos mas suave y con un olor super 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 rico creo que se baña todos los días o bueno casi todos pero lo que mas me impresiona de este humano es su noble y tierno corazón esos corazones no los encuentras en cualquier lado ni en todas las casas del mundo solo las personas especiales lo poseen bueno entonces vamos a anotar no es que este corazón no te aceta hay un corazón muy muro o sea que no te aceta no te aceta no te aceta por favor no te aceta Pero no estás soñando, soy real, soy un elfo del bosque y papá Noel me ha enviado todos los días de este mes a tu casa. No, 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 no quiere decir que te estoy vigilando, no lo veas así, solo debo reportar en esta libreta como es que te has portado para que así puedas recibir tus regalos. Bueno, digamos que soy un pequeño explorador, que si soy como los elfos traviesos, no, 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 bueno, la verdad es que me encanta hacer travesuras a todos los elfos, nos gustan las travesuras. Pero, pero contigo ha sido diferente, contigo todo es tan diferente. Desde que te conocí y vi tu noble corazón, dije, tú no puedes ser travieso con este pequeñita, con este pequeñita, con este humano maravilloso. Así que lo que he hecho en todos, 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 todos estos días es cuidarte, 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 cuidarte. en una ocasión te hice un masaje facial mientras dormías y oh my god me pude percatar de la hermosa pielecita pielecita, 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 pielecita que tienes pero dime una cosa estás asustado sigues asustado sigues asustada si es así lo entiendo créeme los elfos somos muy pero muy distintos a ustedes los humanos para empezar mira mis orejas son demasiado largas largas y puntiagudas y las tuyas las puedo tocar de verdad ok prometo hacerlo con mucho cuidado mucho cuidado las tuchas son pequeñitas y muy suaves y no tienen los picos 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 que tienen las mías las mías y además tu nariz tu pequeña 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 nariz oh my god me gusta tanto no que mira la mía parece una buta es tan puntiaguda como lo son mis orejas oh pero que pasa acaso no crees lo que te estoy diciendo no crees que eres una creación maravillosa hmm dudaste tu belleza verdad los humanos a menudo lo hacen y no entiendo por qué si son tan hermosos pero te digo un secreto no hay nadie en este planeta ni siquiera en el polo norte que se te compare tú 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 eres tan perfecto tan perfecta que me quedaría aquí todos los meses del año sin embargo tengo que irme muy 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 pronto pero te voy a extrañar que pasa todo bien te noto un poco inquieto un poco inquieta estás estresado estás estresada por qué puedes confiar en mí acaso piensas que no recibirás regalos crees que te has portado mal no 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 te voy a decir un secreto un secretito 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 a todos los elfos inclusive a papá noel le ha impresionado tu conducta en esta libreta he anotado todo lo que he observado durante este mes y todos están maravillados al grado de que los demás elfos quieran venir a conocerte pero no eres mío bueno quise decir eres mi encomienda bueno ya que estamos en confianza quiero enseñarte lo que te traje te traje un delicioso 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 té y unas galletas este té lo ha elaborado exclusiva exclusiva exclusivamente para ti para ti para ti para ti la señora Klaus es de uva uva que se cosecha en el bosque encantado donde vivimos los elfos espera lo mejor es que mi amigo Genki te envió este regalito uno dos y tres lo que ves por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí son las deliciosas galletas que prepara Genki en su casa de gengibre esto que ves por aquí por aquí es la casa de Genki o ya la conocías la has visto en dibujos o en la televisión esta casa existe y es demasiado hermosa algún día espero llevarte claro si quieres si te gustaría genial bueno puedes abrir tu boquita para darte una galletita una galletita una galletita una galletita una galletita no tienes no tienes que desconfiar son muy saludables y nutritivas y además saben y huelen riquísimo mira huelen a canela 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 nosotros nosotros los elfos amamos estas galletas pero sabes que a veces quisiera probar otra cosa que no fueran galletas claro saben muy ricas pero de pronto se me antoja algo más y me preguntaba a que sabrá tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita tu hermosa y dulce 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 carita ya sé ya sé ya sé que esto suena bastante 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 raro pero dicen por ahí que si un elfo te come te come te come jamás te faltarán los juguetes quieres que lo intentemos por favor te gustaría alimentar a este hambriento elfo que ha trabajado incansablemente en la fábrica de juguetes de papá noel prometo que además será muy relajante muy relajante muy 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 relajante que dices entenderé si me dices que no como te agrada la idea genial entonces déjame acercarme un poquito más como tienes unas condiciones para que pueda comerte ¿cuáles son? que solo puedes coger de una parte de tu carita pero ¿por qué? si toda toda tu carita me encanta eres tan perfecto tan perfecta y tus facciones oh my god pero bueno voy a acceder a tus condiciones con tal de probar 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 un poquito de tu hermosa 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 carita y como lo que más me gusta de ti son tus ojos tu cabello tu nariz tu boquita tus cachetes tus pestañas bueno mejor dicho todo pero si tengo que elegir una cosita de todo lo que me encanta de tu carita tu carita tu carita tu carita tu carita elegiré tus orejas porque creo que es evidente mis orejas son muy puntiagudas y tal vez si pruebo un poquito de las tuyas las mías dejen de ser puntiagudas y raras entonces me puedo comer tu orejita please super prometo ser muy cuidadosa ok así que voy a comenzar a jalar un pedacito de tu oreja espero que esto no te esté lastimando lo estoy haciendo con mucho cuidadito 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 creo que jale muy fuerte pero no te dolió verdad perfecto entonces vamos a comenzar a probar 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 esta orejita mamá mamá mía sabía que tu orejita me iba a encantar es tan rica pero me pregunto ¿a qué sabrá a qué sabrá si le pongo un poquito de sal sal del polo 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 sal del polo norte veamos veamos choco 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 listo ahora vamos a ver me temo que no había probado algo más rico en todo el mundo te soy sincero te soy sincera he estado en muchísimas, muchísimas, muchísimas casas y cuando he hecho travesuras me he comido el alimento de los humanos pero en ningún lado había encontrado un alimento tan delicioso como tu orejita y bueno dime, mis orejas ya se hicieron pequeñas como las tuyas me veré en este espejo siguen exactamente igual bueno, no importa me temo que todos somos hermosos de alguna manera es hora de irme porque ya va a amanecer pero espero seguirte visitando no solo los poquitos días que quedan sino los demás meses del año bueno, te parece eso realmente sería un gran regalo para mí bueno mi pequeño y maravilloso humano sigue durmiendo sigue, sigue, sigue durmiendo cierra tus ojitos hermosos y perfectos que mañana será un gran día para ti para ti sigue siendo ese ser humano maravilloso noble gentil y de buen corazón 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 eso te hará muy pero muy pero muy pero muy feliz durante toda tu vida espero verte muy prontito 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 ha sido un gusto cuidar de ti estos días nos vemos bye bye